de nuevo Siempre es un desafío Encontrar espacio para vernos Somos los esclavos del reloj Nunca el tiempo va a nuestro favor Siempre nos tenemos que marchar Puso cuando el cuerpo quiere más Está complicado estar contigo Pero yo lo necesito Y te meto en la puerta Y te vuelvo a desnudar Y se repite en la escena Y te amo una vez más Y me olvido del tiempo en tu boca Tenemos más loca ahora Y me repites mil veces Y me darte para ti